Mil gracias, tío. Muchas, muchas, muchas gracias. Se te quiere un montonazo. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad. Bien, 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 gracias. Abrazos gordos. Ojo que al fin te pillo en directo, Seto, dice por ahí... Taz Razcael. Me llevo un vicio con la serie de Temur. Es que es un serión. Continuará esa serie, continuará. Llegarán más cositas del banderolas. Está muy guapa la serie de Temur. Bienvenido. Bienvenido. Razcael. Bienvenido. Chicos, nos vamos con la guerra ruso-turca. Las guerras ruso-turcas, que es una serie de conflictos. No sé si los conocéis. Bueno, ahora hay siempre una introducción. Así que a ver si os la puedo leer y os cuento un poquito. Vamos a jugar en difícil y a ver qué tal será la cosa, ¿vale? Jugamos con turcos. Vamos con ello. Yo soy turco, maldito escocés. Vamos a ello. La guerra ruso-turca, 1853-1856. Rusia intentó ocupar los territorios de Moldavia y Valaquia, aprovechándose de la habilidad del Imperio Otomano. Inglaterra y Francia buscaron conservar el equilibrio y no ha podido leer más. Vale, no se ha podido leer más. Cajones de alimento. El caso es... Vamos a elegir baraja. Tierra. Teoría económica. Carreta militar. Se transforman en edificios militares. La red ferrovia y los envíos llegan más rápido. ¡Hostia! ¡No hay economía! Tu alta tecnología no será más que un agridulce recuerdo cuando mis cosacos calcíren en tu ciudad. Vale, es una victoria... Sí. Full... Vale, de control del mapa. Vale, son una serie de conflictos a donde yo iba. Lo que os quería contar. Es que son una serie de conflictos militares entre Rusia, el Imperio Otomano e intervienen en otra serie de potencias militares en las cuales Rusia, como podéis ver, le quiere arrebatar territorio al... Vamos a pasar de edad también. Cuatro buses. Cuatro buses. Le quiere arrebatar territorio al Imperio Otomano. ¿De acuerdo? Vamos, todos. Las diferentes potencias intervienen por uno, por otro bando, ¿vale? Para mantener una especie de status quo, que era algo que durante el siglo XIX se buscaba mucho, aunque realmente todas las potencias militares... Si habéis estudiado un poquito de... Si habéis estudiado un poquito de historia de la época, sabéis que... Independientemente de lo que las potencias quisieran vender, en última instancia, lo que solían hacer era intervenir según les viniera bien o mal, ¿vale? Para sus propios intereses. Y querían tener la superioridad económica, la superioridad militar. Y, bueno, ellos siempre actuaban en pos de la paz, el equilibrio y demás, un poco como hoy en día. Hoy en día se mantiene un poco ese rollo, ¿vale? Ese rollo de, no, pero esta intervención militar no es realmente una intervención militar, es para mantener la paz, es para tal... Bueno, lo que tú me quieras contar, man, pero a mí eso de la intervención militar... Primo, eso de la intervención militar suena a chamusquina, ¿sabéis? Una carreta de fuerte. Qué rápido se pasa de edad en este escenario, ¿eh? Buah, el de Juego de Tronos lo traeré el... El mod nuevo de Juego de Tronos para el banderola se lo traeré al canal, ¿eh? Vamos a sacar pistoleros blindados. ¿Tenemos un mercado, no tenemos? ¡Ey! Puro genízalo. Aquí ya estoy apretando más. Estoy jugando mejor, tío. Me siento más en forma ahora. Entonces, bueno, pues ya os digo, eso se hacía mucho en el siglo XIX, ese tema de mantener una especie de estatus quo, equilibrio entre las potencias militares, tal, no sé qué... Bueno, lo que tú quieras, ¿vale? Lo que tú quieras, man, pero al fin de cuentas aquí todo el mundo buscaba su propio beneficio y si puede ser una superioridad económica, militar y política, mejor. Sí, sí, man, pero... Voy a sacar dos bombardas ahora mismo. O sea, cómeme los huevos, sinceramente. Voy a sacar dos bombardas, man. O sea, tú dime lo que quieras, Iván, pero voy a sacar dos bombardas. O sea, ya sabes, sabes. De ahí viene la Pax Británica. Consigieron estabilizar el mundo a punto de imperialismo. Sí, bueno, su idea de pacificación es colonizar el mundo. No, la idea de los británicos fue de... Para pacificar, ¿vale? La pacificación, pues... A base de... Hacerlos con el territorio, controlar las rutas comerciales, controlar el mundo en general. Controlar, controlar, controlar. Luego ese control, ¿vale? De... De que los británicos comienzan... Continúa en el tiempo y... Pasa a manos... Estas... Americanas, Yankees. ¡Mira justo lo que hice a hacerlo! Efectivamente. Hasta con la ruta comercial y gana por monopolio. Gracias con estos puestos de aquí. Molan los turcos, ¿eh? Hace mucho que no jugábamos con los otomanos. Pero van de lujísimo, ¿eh? Van, que te cagas. Hostia, los arqueros de caballería. Es verdad que tienen arqueros a caballo, tío. Voy a sacar arqueros a caballo con los otomanos. No me estrecharía. Ya sabéis que son herederos de... Son herederos justamente de eso, ¿no? La perk de kebab no hay. No hay perk de kebab, gente. Lo siento. Lo lamento. No hay perk de kebab. Sí, es una mercadería comercial. La que hay en este mapita. Es verdad. Vamos. Vamos a poner una mezquita. Vamos. Mira estos arqueros de caballería. Arqueros de caballería. Arqueros a caballo. Vale, aquí tenemos nuestra ruta comercial. Vamos a pedir sobre todo experiencia. No hay quebabs, pero de 10 el game. Ey, me ha puesto aquí ya un puesto. ¡Cagaste, man! Vamos a mejorar aún más a los genízaros. Tres grandes bombardas por aquí. Vale, necesitamos algo más de madera. Escuela de Azenio Glan. Los genízaros cuestan menos recursos. ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale, vamos a ver! ¡Vale, vamos a ver! Vale, aquí nos pelamos a los rusos. Los reventamos, tío. Los genízaros es que están muy rostros. Los genízaros es que arrean muy fuerte, tío. Una fábrica para sacar cañones y bombardas y todo rollo. Vamos a ver. Vamos a poner por aquí la fábrica. Oye, este mapa está súper interesante también por jugarlo con Peñita, tío, porque puede dejarse una carrera económica y al mismo tiempo, es un mapa súper genético, no es tan guay. Vale, margenizaros. Mejoras por ahí, mejoras por allá, vamos a sacar unos mamelucos también, en el caballería de choque. ¿Esos círculos del mapa eran de 3 y los trasladaron al 2 con las panchilindias? ¿A qué te refieres? ¿Qué círculos del mapa hay esto? Estos son los puestos comerciales del H3. No sé si están en la nueva expansión del 2. No sé si están en la misma, porque no había ni idea si iban a entrar hasta acá. Por cierto, tienen envíos infinitos de genitalos, los turcos, lo cual me parece una pasada, si no, completamente honesto, me parece una pasada. Ostia, como apreta el arma, fijaos, pensé que esta vez había vencido. Esta fábrica, si quieren con ella, hay que recuperarla. Vamos a pillar el arma finja, si podemos. Vale, la pillamos, de lujo, tiene aquí el campamento. ¡Hostia! ¡Pillada, nene! ¡Pillada! Se fundió 5 aldeanos de golpe. ¡Mira, mira, mira! Oh, eso le va a reventar la economía, tío. Eso le va a reventar la economía a tope. Más genizaros. Eso le va a reventar el camino. Sí, esto le va a reventar. Sí, es que el armaje estuvió. De bueno. No, 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 no. Pillería caballo por allá, vamos a sacar más genízaros, más genízaros, más madera, más madera. Uuuh, mucho jinete ha llegado por ahí, ¿los habéis visto? Mucho jinete. Estos Upditching salieron un poco de la nada, ¿no? Uuuh, caen como chinches igualmente contra los genízaros. Vale, vamos a utilizar aquí esta artillería a caballo para revetar. Vamos a meter otra fábrica más. Nah, y les hemos reventado, tío. Les vamos a hacer victoria militar. Les vamos a hacer las dos. Bárbaro, este mapa lo hemos hecho bastante bien. Contra los rusos al menos va increíble. Los reventados. Le harán su grande en breve. A lo mejor hay que hacer el monopolio comercial, sí o sí, ¿sabes? Ya está, no ha hecho ni falta, ni falta. ¡En ruinas! El monopolio comercial que está aquí. Tengo que capitular. Pero no ha hecho ni falta, tío. Los hemos reventado, pero reventado, 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 ¿eh? Bárbaro, tío. Qué bárbaro. Joder. Ha sido rapidita esta, ¿no? No sé cuánto ha durado. No sé cuánto ha durado. No sé cuánto ha durado.